Hola Franco, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va el señor? ¿Todo bien? ¿Yo todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Sí? Con muchos desarrollos. Ah, bueno, a ver... ¿Por dónde? Pará, arranquemos por el shopping, por Wok, que parece que va a ser el boom de la villa. El shopping es nuestra construcción estrella y tendríamos que estar entregando los locales entre julio y agosto para que se arme el shopping definitivamente y la inauguración va a ser aproximadamente el 10 de diciembre, con el inicio de la temporada. Va a revolucionar Carlos Paz, ¿no? Ojalá. Fue una apuesta muy, muy grande de la empresa donde siempre cuando hay algo... Carlos Paz necesitaba un shopping. Pero cuando hay algo disruptivo es como que cambia la dirección y la empresa tomó una decisión con mucho coraje y valentía para decidir hacer esta obra que fue realmente una visión que tuvimos hace cinco años y que, gracias a Dios, se terminó. Y bueno, faltamos los detalles finales que creo que la temporada va a ser una cosa revolucionaria. ¿Cuántos locales son, Franco? Son 130 locales y después tenés tres teatros de distintas capacidades y entre los cuales 130 hay 10 locales gastronómicos en un patio de comida y después hay dos o tres locales gastronómicos en la parte de arriba para hacer un rooftop. Va a ser un interesante, sobre todo en la parte gastronómica va a ser muy buena, pero también los locales. O sea, la vista que tiene el shopping realmente es algo espectacular. Disfrutar el shopping desde adentro va a ser una cosa revolucionaria. Normalmente los shopping no se da esto que internamente no tienen tanta luz. Este shopping va a ser algo... Luminoso. Muy luminoso. Franco, ¿lo van a gerenciar ustedes? Lo vamos a gerenciar nosotros. Vamos a hacer casi toda la parte de coordinación de actividades económicas. Aparte de lo que es la promoción, lo que es la parte estratégica del negocio lo vamos a llevar a cabo nosotros por una cuestión de que siempre... Bueno, casi todas las obras las gerenciamos nosotros. Esta en particular va a ser distinta por un tema comercial, pero también por un tema de marca que tiene que funcionar sí o sí. ¿Podés anticipar algunas marcas? ¿Ya confirmar? Hay muchas marcas de casi todas las ropas más conocidas, están todas. Y después, bueno, Patio Comida va a haber casi todas las marcas premium y estamos gestionando en los últimos detalles. El fin de semana pasado estuvimos y hubo una revolución. Vinieron del interior no menos de 50 inmobiliarias con clientes, con... Y bueno, realmente va a ser algo espectacular. ¿Han vendido todos los locales o se quedaron con algunos ustedes? Sí, nos quedamos con algunos, sobre todo los estratégicos nos quedamos nosotros. Por una cuestión de facturación, de negocio importante, nos quedamos nosotros. Recién dijiste una clave, gente del interior. Ustedes son del interior. Somos todos del interior. Lo bueno del interior es que hay mucha gente con un poder económico importante. Hay excedente. Y están viendo un desarrollo en Carlos Pá, donde nosotros hace 15 años ya estamos, pero ahora se está volcando mucho la actividad comercial. La actividad comercial en Carlos Pá es muy fuerte. Lo era muy fuerte hace 50 años, pero siempre se vivía de temporada en temporada. Carlos Pá, gracias a Dios, en los últimos 10 años aproximadamente, se vio una revolución comercial porque se sostiene durante la semana. Y todos los fines de semana está lleno. Antes eran únicamente 100 días. Te acordás que la temporada siempre se medía en 100, 110, 120 días. Hasta la Semana Santa se estiraba. Tal cual. Hoy todos los fines de semana está lleno. Por una cuestión de cercana y a Córdoba. Carlos Paz tiene eso de barrio de Córdoba actualmente por una cuestión de rapidez, de acceso. Va a ser muy importante. Y bueno, hoy desde cualquier punto de circunvalación, yo siempre estoy a análisis. Desde cualquier punto de circunvalación ir a cualquier otro shopping, que va a ser nuestra competencia, tardamos entre media hora y 40 minutos. Todos los que vivimos en las periferias de la ciudad. Y yo creo que van a tardar lo mismo para ir a cualquier shopping del centro o al shopping nuestro. O a UO. Tal cual. Franco, me comentaron que ponen un pie en Córdoba. Vamos a iniciar un negocio muy importante en Córdoba. Van a ser... Primer emprendimiento. Primer emprendimiento y de gran envergadura. Van a ser alrededor de 60.000 metros de departamento y 20.000 de cocheras. Es que el negocio nuestro siempre fue importante en el sentido de que cuando tenés los clientes que acompañan, es como que tenés que buscar desarrollos que demande la gente y creo que este va a ser un desarrollo importante para el inicio. ¿80.000 metros van a construir? 80.000 metros. Este, vamos a decirlo en varias fases, hay mucha tierra en esa zona. La zona del Chateau quedó muy relegada en los últimos años del desarrollo y yo creo que la provincia ha hecho una inversión importante. Primero con el hermoseado de lo que sería el Chateau actual Mario Kempe, hizo el parque espectacular y ahora se va a venir todo un desarrollo e inversión para esa zona que va a cambiar Córdoba realmente. ¿Qué van a construir ahí? Vamos a hacer unos edificios comerciales al frente con oficinas locales porque básicamente tenés que darle los servicios a la gente que va a vivir. Van a haber seis edificios de casonas con departamentos muy grandes, con mucha comodidad y después van a haber dos torres en altura que estamos en un diseño que queremos revolucionar la arquitectura por una cuestión de visualización. Ese lugar tiene una visualización espectacular. Desde cualquier punto que vos accedas a la circunvalación lo vas a ver. Me dijiste el nombre pero no lo recuerdo. El nombre se llama Cerreños. El arquitecto me lo explicó. Varias veces. Claro. Por una cuestión de pertenencia al lugar. Que va a ser del cerro, de la zona norte. Entonces le estábamos buscando esa idea y creo que va a andar de una con ese nombre. Franco, ¿qué estás viendo del mercado en general? Ustedes que están con mucho desarrollo fundamentalmente en el interior. El mercado en general está especulativo, por así decirlo. Está viendo que se abre una ventana de oportunidades donde creo que en la economía se va a sincerar número por número. Donde antes había números muy dispares. Yo creo que vamos a ir a un sinceramiento en la economía y van a florecer los negocios que tengan mucho potencial. Yo creo que estamos en un punto como bajo y el mercado de ahora en más creo que va a empezar a crecer fuertemente. ¿Están frenados un poquito con la construcción que me decís que están muy altos los costos en dólares? Nosotros, gracias a Dios, venimos con un esquema de costos, pagos, financiamiento muy armado de muchos años y seguimos con el mismo ritmo. Y es más, de hecho, ahora vamos a incrementar un poco más. Pero sí, se nota que el costo de la construcción subió casi por dos en los últimos seis meses. Este costo que varía entre dos bandas se viene dando en los últimos 20 años que yo me dedico a esto. La única cosa diferente que pasó es que esto fue en seis meses. Sí, recién dijiste que te sorprende en el corto periodo. Nunca pasó esto en tan corto periodo. Pero bueno, hay una cuestión, creo que la economía, en todos los sentidos, no solamente el costo de la construcción. O sea, el costo de todo tuvo como un... Tenía que adecuar a los valores existentes reales. La energía tiene que valer lo que vale, los costos tienen que... El tema es que la velocidad asombra un poco y yo creo que, bueno, eso también va a dar una base de un crecimiento que ojalá sea sólido en los próximos diez años. ¿Los valores de las unidades están muy bajos? Los valores de las unidades ya se adecuaron bastante en dólares. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor hay valores de unidades que están bajos en dólares, el tipo que lo tenía de tipo stock. El que lo tiene que reponer sí o sí tiene que actualizar por una cuestión de venta de mercadería, reposición, va a ir a esos valores lógicos que estamos hablando. Pero dentro de todo son valores que siempre se mantuvieron en esa banda en los otros años. Nada más que veníamos con precios muy bajos relativos en dólares por lo que estábamos hablando recién, una distorsión de precios muy grande. ¿Cuántos proyectos tienen hoy? Actualmente tenemos 50 proyectos en ejecución. ¿Cuántos? 50. En 22 localidades diferentes son aproximadamente 250.000 metros. y se vienen entregando a buen ritmo entre 2 y 3 proyectos por mes. En el último año fue terrible, este año creo que también. ¿En cuántas provincias están? Estamos en dos provincias. Córdoba y Santa Fe. Y yo creo que va a ser una explosión en los próximos 3, 4 años cuando la economía se sincere realmente y la potencialidad del mercado la van a ver con el tema del agro. Porque el agro es como que todavía está en una especulación financiera por una cuestión lógica, estamos hablando de costo, pero cuando se libera un poco la fuerza del mercado creo que va a andar muy bien. ¿Son sus principales inversores? En un 90% son nuestros inversores, clientes y hasta amigos, porque son relaciones comerciales. En 20 años que tiene Grupo Fonte manejamos una cartera de clientes que viene siempre siendo más o menos lo mismo y creo que también se hizo una sinergia muy fuerte con eso. O sea, nosotros hacemos realmente productos para nuestros clientes y nuestros clientes apuestan en ese producto por una cuestión de desarrollo económico que se vino dando en los últimos 20 años, gracias a Dios. ¿Estamos invitados a la inauguración del shopping? Totalmente. El 10 de diciembre tenemos que tirar la casa por la ventana, literalmente. Gracias por venir, Franco. Muchas gracias a ustedes. Gracias.